La verdad es que Barcelona no jugó bien, se apresuraba en los últimos metros, jugaba rápido, terminaba los centros rápidos. La vez que uno lo mencionaba, nos tocó hacer el partido con la Pepa, era tratar de llevar la pelota hacia los costados y bascular rápido hacia lo contrario donde iba a tener espacio, donde iba a hacer superioridad numérica por los costados. No le pudo entrar a Orense y me atrevo a decir que si hay algo que yo siempre pondero de Orense y de la virtud de Pechón, nunca entendió Pechón que en segundo tiempo tenía que fortalecer la mitad de la cancha y poner a Rivas para que Rivas pelee con los dos centrales, Estado Campo, un chico joven, que lo metió tarde a Rivas, lo metió tarde a Calderón y permitió que Barcelona, es verdad, la contra de Barcelona y el gol de Díaz es de otro partido porque en sí la agarra, justo en el momento que le va a pegar, le pica y la agarra con el Pérez y la aclaró en el ángulo. No sabe casualidad si es que fuera. Es que la realidad es que cuando hubo una secuencia de la trayectoria de la pelota, cuando va hacia arriba, la pelota pica. Es que ese ángulo lo conoce bien a Rivas. Sí, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es la sensación de la contra de Rivas? De que... Gracias a Dios. En el primer tiempo. Sí, sí, sí. Pero mira que esa jugada tiene que ver con lo que dice el rifle, porque esa jugada que llega sobre el minuto final del primer tiempo es también un pelotazo. Gracias a Dios, gracias a Dios, el que me sigue, siempre tengo el mismo concepto sobre Barcelona. Cuando juega a largo otra vez Paco Rodríguez y Sousa, en vez de achicar para ganar la segunda, ganaba Plúa solo y la paraba con un jugador menos. Yo creo que Barcelona termina ganando los partidos por jerarquía individual, no por jerarquía colectiva. El equipo colectivamente no se potencia. Entonces yo creo que Barcelona, en lo individual, va a llevar un momento que va a perder lucidez. Lo individual en algún momento, en la primera, en la segunda etapa, va a perder lucidez y lo tiene que salvar lo colectivo. Yo vengo hablando de Barcelona y yo soy un admirador de Barcelona cuando jugó en la Libertadores, que lo pasaba por arriba, que presionaba a Flamengo, que presionaba a distintos equipos en Libertadores. El equipo ese de Busto yo siempre quería. Por momentos, Barcelona, cuando hace el primer gol, individualmente, que lo hizo Corozo el otro día, rompió el partido con Cumbaya, sabe administrar muy bien de contragolpe y metió una goleada. Con Mucurruba hizo lo mismo, con Aucas, pegó con Corozo y después supo administrar, cerró dos o tres Aucas, previo al gol de Corozo, colectivamente, le estaba acostando a Barcelona, apareció Corozo. Individuamente, yo creo que Barcelona tiene la mejor plantilla del país, hasta por encima de Independiente del Barçao. Ahora, veremos... La partida de Barcelona no tiene mejor que la de Independiente. ¿En nombre? No. Mira, mira, solo, fíjate en este banco, como lo dice el caballero. Mira, solo fíjate en el banco el suplente Barcelona. Barcelona no tiene el vuelo Martí, pues. Esteban, esteban, esteban. Están hablando huevada. Tiene a Loco Cortés, Fidel Martínez. Tiene, prácticamente, dos delanteros. Barcelona no diga. Hoy, un barato. Tiene, hoy hace, está lesionado. Tiene a piñetar en el banco. Tiene a piñetar en el banco. Pero, a ver, pero el Bauman fue rechazo de Independiente. No sé, pero el nombre... Fue rechazo. Yo dije, el nombre tiene más plantilla que yo. Independiente del Barçao. Hoy, Bauman tiene más nombre que el Otaro Díaz, te pregunto. No, pero el Otaro Díaz es titular. Ok, tiene más nombre que Moreno Martínez. ¿El titular? ¿Qué? No, uno es titular. No, uno es titular. Nombraban los suplentes. No, uno es titular. Aquí tiene mejores opciones para... ¡Juegan los dos! Te estoy diciendo. ¿Vos sabés que en el banco tiene Previtali? ¿Previtali mejor que Piñatari? No, está volviendo. En el banco tiene a Kendrick Paez. Digo, Kendrick Paez, al chico de este mercado. ¿Qué? 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 El banco suplente que tiene Barcelona es el más que independiente. ¿Quién más? Kendrick Paez o el Otaro Cortés en el banco. No, el Otaro Cortés, obvio. El Otaro Cortés es más que Kendrick Paez. ¡Ah, caramba! No, 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 no. No, vamos nada a mí. ¡Wacho! ¡Salga ya de ciudad! Vamos nada a la pinta. ¿Tú crees que Barcelona hoy tiene más que independiente? Lo que pasa es que, yo vuelvo a decir lo mismo, son dos conceptos que tienen lecturas diferentes. ¿Qué plantilla cuesta más? Te contesto con otra pregunta. ¿Qué plantilla cuesta más? Bueno, la independiente cuesta más. ¿Qué Barcelona es el más que no el mercado? No, 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 no. ¿Qué plantilla tiene? Es más caro. ¿Qué planilla de fin de mes? No, 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 no. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué más cuesta y lo que viene? 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 Lo que quiero decir, lo que... No, 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 no. Son dos cosas concretamente diferentes. ¿Qué pasó? Fidel, Fidel Martínez, yo soy Quiñones. Bama, Preciado, Cortés, Mina, Rendón, Delgado, Velasco. ¡Rendón, velasco, te da eso! Piñata. Arce que está adicionado. ¿Qué? ¡Juna! Ahora te voy a poner a la independiente López. Bueno, me tenés a abrir. Pequina es tu podrida, por nombre, por comer a su... Barcelona debería obtener los 64 campeonatos, y por nombre de Barcelona tiene aquí el 16, el 17 campeón, que tú me estás hablando de nombre, claro que por nombre, por historia, por el precedente, el hueco corté es más que el ripé, pero por realidad, por el presente, en este momento, toda la partida independiente, es mucho más que la de Barcelona, la de Barcelona, después de la maternata y pierde, la de Independiente, después de la maternata y te gana hasta torneos internacionales. – Bierda switchbet, Bierda, Díaz, y el otro, Alciva, el roster, Gabriel Corté, Alaminda, GETTRA sociedades. – Sí, con la pregunta, los valores son buenos jugadores, el tema es lo que estamos diciendo, por lo menos, ¿cómo entiendo yo la reflexión de Df? es que dice Barcelona tiene una ¿cómo dijiste? tiene una mejor plantilla de nombres porque son jugadores que tienen un prestigio, que tienen un recorrido que tienen una trayectoria que hace que Barcelona a fin de mes tenga un rol de pago que seguramente debe duplicar el rol de pago que tiene Independiente cada 15 y cada 30. La diferencia es como yo siempre digo, cuando se arman los equipos o arranca el mercado de pases, una cosa es hacer un plantel y otra cosa es hacer un equipo es un partido que está 0-0 y tienes en banca a Donis Preciado o a Alan Minda, ¿a quién preferiría meter? todo depende en este momento hoy ingresó a Donis y anduvo bien es una pregunta, respondanla como quieran yo sé lo que quieres que te conteste Alan Minda es un jugador que seguramente va a tener una proyección mejor que a Donis Preciado si está bien pero lo de hoy no porque hoy no jugó mal a Donis hoy hizo un generó una situación de gol hicieron un penal entonces por eso digo hoy, hoy, si hoy si tengo que jugar con el periódico del partido que ya vi te digo no, lo pongo a Donis pero lo que te quiero decir tomando la reflexión de Dredd es que acá lo que tenemos que observar no es hipotéticamente el caso o no que si Barcelona tuviese un equipo como Independiente Barcelona tiene el equipo que tiene con una historia en la elaboración de sus equipos de fútbol como la que ha atravesado en todas sus décadas Barcelona no es que este año nos está mostrando un cambio drástico no tiene más equipo que el año pasado olvidate tiene el doble sí, está bien pero lo que pasa es que el nombre lo que tú dices Barcelona gana sí, gana la fuerza gana apuntando sus individualidades en serio no me quiero oír no quiero que no lo pongan el dinosaurio y la música Jurassic Park pero Barcelona ha ganado todas las décadas por lo menos un título así sí, está bien o sea, ganándolo con la camiseta en esa época sí en la época Augusto cuando sale campeón tenía un buen equipo era más pragmático no tenía mucho cambio pero ya en 2021 tuvo que hacer más ya Cénico para poder ganar una etapa tuvo que jugar un poquito mejor y la ganó jugando mal y ahora con este combusto tenés que hacer mucho más mérito tenés que jugar mejor porque Vino Oca te llevó puesto un campeonato independiente que va a estar todos los años perdiendo porque es el mejor jugando en Sudamérica entonces hoy no te alcanza más ese estilo pero lo que pasa es que creo que estamos discutiendo en lo que estamos de acuerdo ya nadie duda que Barcelona debería jugar mejor tendría que jugar mejor tiene una plantilla para jugar mejor pero no lo está haciendo y como no lo está consiguiendo por lo menos está sumando los puntos está sumando los puntos que puede sumar entonces entonces ¿dónde está ese problema? ¿qué tiene? ¿y por qué lo rir ¿y por qué lo gana? teniendo el plantel